de Acción de la Nación para ampliar esta información. Camila, ¿cómo andás? Hola, Elio. Hola, Paulino. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos un poco sobre esta investigación, Camila. No, todas las investigaciones que estamos haciendo con nuestros colegas dan cuenta de que la tesis un poco de la que hablaba Carlos Pani es así, hay una suerte de pacto entre muchas partes del arco político de mantener este caso lo más silencioso posible. La investigación que hizo Federico, un colega nuestro, bueno, da cuenta de que claramente hay personas que están vinculadas o estuvieron vinculadas a campañas anteriores de Sergio Massa. Hay otra investigación que yo publiqué en el día de ayer también que tiene que ver con los vínculos políticos de los mismos abogados que lo están defendiendo a Chocolate. Y acá una postilla, ¿no? Chocolate es una persona, yo estuve en su barrio, estuve en su casa, hablé con sus vecinos, es una persona relativamente humilde, no tiene de ninguna manera los recursos necesarios para pagar el abogado que lo está defendiendo, que es un abogado muy prestigioso de La Plata, es uno de los estudios más caros de La Plata, que suele defender a políticos como Daniel Scioli, Facundo Moyano. Y este abogado tiene vínculos también con la legislatura bonaerense, estuvo empleado o está empleado, hay una discusión ahí, por la misma legislatura bonaerense, sus hijos también, con una diputada radical, otro abogado que acompaña en la causa, también ex empleado de la legislatura bonaerense. Él fue a la facultad con Raúl Pérez, quien es Raúl Pérez, es un histórico operador de masa en la provincia de Buenos Aires, y por qué menciono a esta persona en particular, porque también se asocia a esto de la campaña en 2013 y los aportantes que son titulares de tarjeta de débito, las que tenían su poder, Chocolate Rigó, ¿no? Este es el contexto en el que estamos viendo el caso, un contexto en el que hay muchísimos actores políticos involucrados y muy poca sentencia definitiva por parte de nadie diciendo hay que investigar esto a fondo, hay muy pocos que se han parado a decir yo no tengo nada que ver. Bueno, yo creo que, primero un adelanto a esta hora, me da la impresión que va a haber un pronunciamiento contundente en la legislatura de la provincia, y tengo información que probablemente incluso se busque avanzar en una iniciativa de ley procurando establecer una reforma constitucional para que la legislatura provincial pase a ser unicameral como es en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba. Pero al mismo tiempo la idea de que vayan a fondo y hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Porque lo primero que pasó es que se prendió el ventilador para que todos sean algún grado de responsabilidad. Hablaste de un legislador radical o legisladora. El hijo de Rigó trabajó con ella hasta comienzos del 2016. Escasos meses. Y estudió en la facultad con esa legisladora. O sea que no puede ser igualado eso a Rigó que estudió con el Patón Pérez, así lo llaman, Raúl Pérez, que es el jefe de campaña de masa, que fue el jefe de campaña territorial de masa en 2013 y cuyas tarjetas dicen que además los que cobraban eran aportantes a la campaña de ese masa, escindido con ocho intendentes, peleando con el kirchnerismo. Dicho esto, el abogado que contrató efectivamente defendió a Scioli, además de Facundo Moyano. ¿En qué causa Scioli? Lavado de activos. Exacto. Bien. O sea, yo creo que acá hubo un intento de algún sector que se ve fuera del poder quizás en el futuro, tirando de la manta para arrastrar a todos diciendo somos todos iguales. No son todos iguales y yo creo que esa va a ser la misión y la tarea de un sector importante que se va a plantar en las próximas horas, días, con pronunciamientos en el sentido de los que estábamos hablando. Acordate, Camino. Sí, y una cosa adicional, Paulino. Hay un sector de Juntos por el Cambio que concretamente son algunos dirigentes del PRO. A ver, partamos de la base de que la denuncia la presentan tres dirigentes del PRO, ¿no? Eugenia Tallerico, Ricardo López Murphy, Javier Iguazel. A ellos tres, por muchísimas fuentes, me llega a que particularmente algunos se comieron tirones de orejas muy fuertes, pero que eventualmente cuando Patricia Burrich se enteró de que esta causa iba a avanzar o que se iba a presentar esta denuncia, por lo menos ella dijo avancen. Esto es información, no es una cuestión opinable, ¿no? Esto es lo que ocurrió. Dirigentes del PRO fueron los que denunciaron esta situación, pese a que Maximiliano Abad, que es, en definitiva, candidato de Patricia Burrich, está más o menos que otros involucrado en esta situación. ¿Por qué? Porque justamente estábamos contando, el abogado de Chocolate Rigó trabajó con radicales que están dentro de su bloque, el bloque que él preside. Entonces, bueno, hay una situación en la que hay mucha gente molesta con esta causa y hay alguien muy ocupado en que Chocolate tenga la mejor defensa posible. ¿A quién le está pagando los honorarios? Es una de las grandes preguntas. No es por juzgar al abogado por sus clientes, porque de esta manera no habría penalistas en este punto, ¿no? Pero, efectivamente, hay que mirar qué vínculos hay. Claro, ¿de dónde sale esa plata? Porque alguien tiene que pagar. Total. Exactamente. ¿Qué dicen allegados? Allegados, dicen, fue un grupo de peronistas, atención, digo, con una persona que estábamos mencionando hace muy poquito, ¿no? Que fue a la facultad con uno de los abogados, que es excliente también de los abogados. Bueno, un grupo de peronistas está pagando por este servicio. Esto lo corroboran muchas fuentes también, ¿no? Camila, muchas gracias por este tiempo. Vamos a seguir, por supuesto, con esto. Un beso enorme. Un beso. Hasta luego. No son todos.